Música Cris, ¿en cuanto al partido? Bueno, seguí trabajando Que hicimos un esfuerzo Supremo por sacar el resultado Pero no se pudo dar No Atinamos en los metros finales Pero una desatención Pero mérito de ellos, hicieron una buena jugada Nos hicieron daño A los 10 del segundo tiempo Me parece que pudimos haber aspirado Algo más ayer ¿Estaba previsto, Carlos? ¿El resultado o la forma como llegaba el equipo? No, siempre nosotros Pensamos en ganar los partidos Presentamos un equipo joven Con muchos deseos y ganas de hacer las cosas bien Lo hicimos bien Pero bueno, el rival nos superó ayer ¿Y en cuanto a lo que viene, Carlos? Lo mejor, esperamos lo mejor El jueves tenemos un partido muy importante Y esperamos sacarlo adelante ¿La situación cómo asimilaron los muchachos, Carlos? Bien, bien, bien Ayer fue muestra del sacrificio El esfuerzo en la cancha Fue la muestra y el deseo de los jueves De sacar a la institución adelante La página y pensar en lo que va a ser este paranaense Sin duda Es nuestra última chance para seguir en Copa ¿Cómo asimilar un momento crítico en la U, Miguel? Simplemente Esto recae entre los mayores El equipo está Está lleno de gente joven Que recién está saliendo Pero cae entre nosotros Nosotros hay que ponerle el pecho A todas las críticas Y a la adversidad ¿Se pregunta por qué no se dan las cosas? Obvio, sin duda Este Es una mala racha La cual queremos Zafarnos lo antes posible Pero no se puede, ¿no? ¿Se pudo sacar algo en el Cusco? Yo creo que sí Yo creo que sí El partido estuvo difícil La altura complicada Aparte, regaron la cancha No solamente al inicio Sino a mitad de tiempo Y eso dificultaba un poco el accionar No solamente de nosotros Sino de ellos Porque ustedes mismos Seguramente han visto que se resbalaban a cada rato Pero bueno Cada equipo ve Este... Cómo complicar el otro, ¿no? ¿No? ¿Confermada la llegada de comiso al Morelli? ¿Algo que decir sobre eso? No, simplemente desearle la mejora de la suerte al profesor A nosotros Este... Nos trató bastante bien Como toda persona Habrá tenido sus errores Pero... En la interna Este... No sabemos mucho Porque no se despidió de nosotros Pero los jugadores Este... Estuvimos contentos con su trabajo ¿De los olivos ¿No se despiden? Bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Yo simplemente le deseo la suerte Porque nos trató bien en su momento ¿Cómo harían su manera de irte de onda? Yo me mantengo al margen de eso, la verdad ¿De paranaense, Miguelito? ¿Cómo ha sido el resto? Nada, es nuestra última opción De poder seguir vivos dentro de la Copa Y trataríamos de dejar la vida dentro del campo, ¿no? Creo que es triste, ¿no? Todo... Queríamos hacer un buen resultado Aunque sea tres no es un punto Pero fue lamentable Que no trajimos nada, ¿no? Espinar complicado también, ¿no? Sí, el viaje es largo Sabíamos, pero eso no es excusa, ¿no? Ya fue una jugada inteligente del cienciano Y pudo meter el gol ¿Se pudo empatar este... Creo que no tuvimos tantas oportunidades Al arco el rival ¿No? La oportunidad era aprovechar el contragolpe Pero lamentablemente no pudimos, ¿no? Ahora, ¿cómo digerir este momento Sin nueve partidos, sin ganar? Triste Yo como hincha que soy Me siento mal no sumar ni un punto En esta Copa Inca Pero nos queda seguir trabajando Y ver para adelante, ¿no? Confirmada lo del profesor Comiso ¿Algo que decir su partida a México? Yo creo que el profe Comiso Ya se dio la oportunidad De que una oferta por allá He escuchado por ahí Pero ya que aún no toma sus decisiones, ¿no? Ya nosotros somos grandes Somos responsables de nuestros actos Y hay que seguir trabajando ¿No? ¿Todo bien? ¿Tú crees lo mejor hubiera sido despedirse Como tendría que ser? Bueno, cada persona ve como es, ¿no? Pero ya el profesor Comiso Y bueno, todos acá lo estimamos bastante Pero que si ahora nosotros tenemos que seguir adelante ¿No le causó molestia esto por todo el país? No, el profesor tranquilo, ¿no? Ya si se fue o no se fue Creo que es decisión de uno Yo estoy acá, sigo trabajando Y hay que seguir para adelante ¿De Paranaense qué se podría decir? Que es un partido clave para nosotros, ¿no? Si creo que si perdemos y empatamos Creo que ya no soñamos más con el Libertadores, ¿no? Chau! 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 Chau!